Este vídeo ha sido patrocinado por Instangaming, ya sabéis cómo funciona, podéis encontrar vuestros juegos favoritos a precios imbatibles y como somos partners oficiales me podéis ayudar una auténtica barbaridad en caso de que hagáis los dos clics necesarios para entrar en el sorteo de una tarjeta de dinero para la cuenta que vosotros queráis o vuestra edición favorita de los nuevos lanzamientos que se vienen para este mes que entra. Es el último del mes, así que si podemos hacer el empujoncito y dar esos dos botones, de verdad que me ayuda muchísimo para seguir manteniéndonos y seguir pudiendo pagar comida y esas mierdas. Muchísimas gracias Instangaming, muchísimas gracias. Me gusta que Yangala me dice cómo llaman a esa gente en Argentina, me gusta ver mi chat porque hay mucha, mucha población, mucha gente de Argentina. Está muy bien, yo la peña de Argentina la tengo un especial cariño, es como que está muy bien, son panas, al final somos los mismos, 49 millones de argentinos, 49 millones de españoles, estamos ahí, de alguna forma estamos como sincronizados, ustedes ya saben que yo cuando viajo, cuando tal, siempre acaba apareciendo un argentino, siempre acaba apareciendo algo que tiene que estar con Argentina y la gente espera súper fuerte esos momentos de conexión con Argentina porque pues está muy bien, ¿no? Argentina, los buenos memes, tal, todo estupendo, todo correcto. Parece que mi superioridad nos ha vuelto a llevar algún tipo de controversia. Está muy bien. Argentina ha estrenado, ha estrenado mundialmente, ha estrenado la película de Super Mario Bros., un grupo de rebotaos argentinos en una tele de estas, no era tele abierta, era una tele de estas como que tenía que sintetizar tal, pero bueno, una tele así un poco, así un poco, un poco de tal, pues bueno, en un canal argentino están pasando la película de Mario que salió hace una semana, falleció el copyright Nintendo dominado por la viveza criolla, o sea, es bastante impresionante. ¿Cómo? Te metes en el este del BUNI, ¿no? Muchísimos likes, muchísimos retweets, muchísimas citas, 114.000 likes, ¿eh? 114.000 likes, es que es fuertecito, es que es fuertecito. Te pones aquí a mirar, te pones aquí, rollo, mirando para abajo y es todo en plan, bueno, en Venezuela, sacaron desde el día 1 los setos de Witcher de Netflix, que se supone que no se puede licenciar, bueno, en Colombia, yo he visto a mi padre verse un maratón de The Last of Us, no sé para qué estamos pagando y chuyó, y bueno, este es el mitiquísimo, el final de Dragon Ball Super se ha transmitido por el gobierno mexicano, el final y la película en 130 plazas, el capítulo 130 de Dragon Ball se ha transmitido en varias plazas públicas a lo largo de México, se espera lo mismo del episodio final, porque Dragon Ball es un poco una religión en México, soy consciente de ello, ¿recuerdan ustedes cuando Alirio, Alirio se llamaba, recuerdan ustedes cuando Alirio vino a trabajar en mi casa y mientras estaba ahí intentando terminar de hacer la este, intentando poner tal, ¿recuerdan ustedes que Alirio estaba ahí, rollo, un poquitín del palo, acepto, la masa bien, engancha eso, no sé qué, y luego después le sonaba el móvil y tenía una versión hardcore del opening de Dragon Ball, pues bueno, yo soy consciente que esa mierda rooms very deep, es lo que es, pero, ¿cómo mola, tío? O sea, desde el punto de vista del mundo desde fuera, es una salvajada tan grande, en LATAM, LATAM tiene una historia con el bootleg, es lo normal, o sea, LATAM momento es lo normal, yo he visto muchos canales que tienen que ver con Latinoamérica, vi los canales del Early Dross antes del Halloween Eterno, en el que hablaba también de videojuegos, pero vi también canales un poquito más chulos en el respecto de hablar de una Nintendo clásica, una Sega clásica, un retro gaming, ¿no? Un poco el Angry Video Game Nerd latinoamericano, que es un canal que, en lugar de Nintendo es Nientiendo, que también te contaba un poquito todo ese rollo, ¿no? El rollo de me compraba un cartucho, lo metía en el ordenador y había un emulador con 50 juegos de Nintendo, y así tenías la experiencia de tal, o iba a por una Nintendo 64 y en lugar de la Nintendo 64 decía, la 64 no la tengo, pero tengo la 65, y te vendía la 65 que tenía un catálogo de mil juegos de la NES, de la Nintendo Entertainment System, ¿no? Y ya directamente, pues, vas ahí un poco enganchando con la esta. La historia del bootleg latinoamericano, de las copias chufas, de las copias piratillas, de las copias de algo que te venden, que tal, están como muy metidas dentro del ámbito del gaming y muy metidas dentro del ámbito de cómo mucha gente pudo acceder a estos videojuegos. En España también llegaban las consolas chinas estas que parecían una Wii o lo que sea, pero estaban 20, 30 euros y luego después dentro tenían emuladores de la Super Nintendo, porque también vinieron, pero en Latinoamérica era muchísimo más común, era muchísimo más la... aguanta la PlayStation, ¿no? Claro, era muchísimo más de ese palo. Y es interesante porque esta cultura del bootlegging, esta cultura de tal, afecta mucho en España también cuando estamos hablando de esto, porque en España muchas veces cuando estábamos nosotros creciendo, estábamos intentando pillar videojuegos o lo que sea, siempre que ibas a seleccionar los idiomas solamente estaban en alemán, en francés y en inglés. Y decías tú, joder, me cago en todo, ¿qué tiene el inglés británico, qué tiene el alemán y qué tiene el francés? ¿Qué pasa con el italiano? ¿Qué pasa con el español? Porque el italiano yo entiendo que no lo tengan, porque lo entiendo. Al final son 52 millones de habitantes, no sé cuántos son, 57, no sé cuántos, pero bueno, son unos millones de habitantes X, entonces yo entiendo que los italianos pues no sean un público objetivo, pero coño, hay... o sea, el español es el segundo idioma de hablar nativa más tal del mundo, hay tantísima gente que habla español, claro, pero ¿cuántos de ellos compran? Ah, amigo, ¿cuántos de ellos compran? Primero distribuir en Latinoamérica es una movida, porque ellos utilizan NTSC en lugar de PAL, así que no podemos hacer la misma copia. Y lo segundo, en Italia y en España tenéis, sois unos piratillas, sois unos piratas de muchísimo cuidado, y en Latinoamérica no es que piraten mucho, es que no compran consolas, o sea, es que directamente no compran nada. Los que no tienen un sistema de gobierno opresivo que les ponen un impuesto al dólar y a los importes de importación, que obviamente es imposible porque costa el triple, es directamente porque no, porque no van a pagar, o sea, no van a pagar, se van a meter en Taringa, van a dejar sus 10 y van a directamente seguir con su rollo, ¿no? México tiene ahí sus Xbox, tiene ahí sus Nintendos, hay una devoción increíble a Nintendo en México y cosillas de estas, pero pues es un poco lo que es, ¿no? Yo de joven decía, coño, con la cantidad de gente que habla español no sé por qué no se hacen más distribuciones y luego después ya empecé a entenderlo, claro, es porque el nivel de Italia y de España de piratería es tremendamente alto y no estamos hablando ya de los polacos o de los portugueses, que son europeos pero son muy poquitos y como son muy poquitos no merece la pena pagar una traducción profesional porque no vas a vender muchas unidades más, pero con España era un poco lo que era, ¿no? Pero el tema de la licencia es una... es un temilla. O sea, esto lo hemos hablado también cuando hemos hablado del tema de los videojuegos, por ejemplo, el hecho de que te venden un videojuego y técnicamente tú no puedes coger ese videojuego y venderlo en Ebay, no puedes venderlo en Mercado Libre, no puedes venderlo en... ¿Cómo se llama el sitio este? En... coño, en la app esta, en la app esta que vendes cosas, en el Walla, en el Wallapop, que el otro día Rauza se pilló el Wallapop. Dice, ¿puedes descargarme el Wallapop? Porque seguro que hay ahí unos muebles trendy así viejos tal, que lo mismo es interesante porque tal, se bajó el Wallapop, estuvo media horita mirando, dijo, qué hortera es la gente, me quiero morir, y lo desinstaló. Pero bueno, Wallapop se ve que hay mucho mercado de compra y venta de videojuegos, un poquito de especulación ahí rica, es un poco lo que es. Entonces, mucha gente con los juegos de un jugador se los compra, se los pasa y después de pasárselos se los meten en el Walla y los venden. Técnicamente eso es ilegal. Si ustedes miran el cartelito que tienen, hay dos cosas diferentes. Tú puedes comprar... O sea, el copyright es infinito. Si Quentin Tarantino hace una película, esa película es de Quentin Tarantino. Y no hay dinero en el mundo lo bastante potente como para que esa película no sea de Quentin Tarantino. El copyright es tuyo. Y eso no te lo va a quitar nadie. Es tu puto copyright. Tus derechos de imagen, lo que sea. Luego está la explotación. No es los derechos de atribución, son los derechos de explotación. Los derechos de explotación, en este caso, pueden ir de dos formas. La primera es la venta de estos derechos y la segunda es la licenciación de estos derechos. Vender los derechos es muy raro. No se hace casi nunca, porque no merece la pena hacerlo. Entonces, nunca se venden los derechos. A no ser que sea que una empresa quiebre y que al quebrar una empresa se vendan los derechos un poco por arrastre. Por ejemplo, SEGA se va a tomar por el culo. Pues cuando SEGA se va a tomar por el culo, tiene que pasar lo típico de sale a subasta, a creedores, tal cual. Pues cuando sale a subasta, si alguien viene y compra, compra todas las sagas de SEGA, todos los derechos de explotación de SEGA, todo eso. El copyright sigue siendo de la gente de lo que lo hizo. Y la marca de SEGA tiene que seguir estando porque al final es algo que hizo él. Pero los derechos de licenciación y todo eso los ha comprado otra empresa. Eso es comprar derechos de autor. Pero normalmente se trabaja con licencia. ¿Y qué es licenciar derechos de autor? Pues muy fácil. Las típicas aplicaciones, los típicos grupos en Telegram, los típicos Twitters que te dicen lo que entra y lo que sale de Netflix. Y a lo mejor te dicen ha entrado... Ah, el otro día entró una película en Netflix, tío. El otro día entró... Tenet. Tenet, que es la película de Nolan que todo el mundo dice que es una reinvención del cine o que es una putísima mierda. El otro día entró en Netflix, ¿no? Tengo ganas de verla. La metí en lista porque dije coño, no la he visto, pues la veo con mi audiencia y nos reímos todos, ¿no? A ver los jajas, a ver los memillos. Y bueno, me han dicho que la veas con subtítulos porque no se entiende. Han dicho, aunque la veas doblada, ponle subtítulos porque no se entiende cuando hablan. Y yo, ¿vale? Bueno, ok, le pondré subtítulos. Pero bueno, entró Tenet. ¿Esto significa que Tenet ha comprado todo el catálogo de Nolan? No, no ha comprado todo el catálogo de Nolan. Lo que ha hecho ha sido licenciarlo. Y como lo ha licenciado, ahora, durante un periodo de tiempo indeterminado, eso va a poder ponerse dentro de la plataforma, en este caso, Netflix, para poder streamear, en este caso, en el país que es España. Eso es fácil, hasta ahí lo entendemos. ¿Cuál es el problema de esta licencia? El problema es que hay algunas licencias que pueden venderte a las 50 años, pueden venderte a las 25 años. ¿No tienen ustedes una peli o un algo? Lo típico cuando éramos un poquito más jóvenes y no teníamos servicios de streaming, no podíamos ahí el emule, bajar películas y verlas. ¿No tienen ustedes la sensación de que había una película? Seguro que digo algo y todo el mundo en el chat está pensando una. Todo el mundo en YouTube está poniéndome una en los comentarios. La típica película que dicen, esta la echan cada 2x3. En mi casa, esta la echan cada 2x3, era solo en casa, tío. Mi dulce angelito en Latinoamérica. ¿Mi dulce angelito? ¿Solo en casa? O sea, esa cada vez que mi padre encendía la tele decía, ya la están echando otra vez. No sé si era nuestra percepción o no sé si era que la licencia la habían pillado, pero la ponían una vez y otra vez. Ah, mi pobre angelito, perdón, mi pobre angelito. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y era lo típico de encender la tele, verla, y los papás diciendo, ya la han vuelto a poner otra vez, ¿no? Porque la estaban poniendo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, aquí la cuestión es, eso normalmente lo hacen porque compran un paquete de licencias y al comprar ese paquete de licencias tienen la posibilidad de poner los títulos que ellos quieran. Este paquete de licencias puede ser una licencia de Fox y pueden ser muchas películas de Fox. Puede ser Harry Potter que decían por aquí y comprar toda la saga salvo la última o lo que sea para poder ponerla. Pueden ser muchas cosas y directamente pues en abierto la pueden poner porque tienen la licencia para ello. Normalmente las espacian para que no sea simplemente pues estamos poniendo siempre la misma película pero más o menos lo van poniendo ahí. Y es interesante el concepto, no sé si en Latinoamérica pasa, pero en España tenemos el concepto de lo que se llama peli de tarde. ¿Qué es una peli de tarde? Pues bueno, las pelis de tardes son películas muy malas, son películas normalmente como de suspense, muy centradas en mujeres, son películas como con un plot twist muy extraño o como muy trasnochadas muy muy trasnochadas que se ponen en el momento en el que el share es más de puta mierda que en este caso es el sábado o el domingo por la tarde porque la gente está afuera, la gente está haciendo tal y por tanto pues son películas que lo típico es que compres un paquete de licencias de mierda, de películas de puta mierda y las pones cuando la gente se está echando. Roza ha puesto unos ambientadores y tengo la sensación de que ya no hay ambientadores pero bueno, no pasa nada. ¡El chorro! ¡Entró el chorro, gente! ¡Entró el chorro! ¡Vino a robar otra vez! En fin, lo que digo, es interesante porque se escucha el mogollón de ruido y después de escuchar el mogollón de ruido se escucha Maggie y es como, bueno, no sé qué ha pasado pero Maggie efectivamente algo ha tirado. En fin, la cuestión de eso es normalmente tú compras un paquete de licencias. Las licencias buenas las quieres echar cuando es un share, cuando es rollo un día entre semana a las 9 y media o a las 10 de la noche, cuando todo el mundo está viendo la película, está viendo la tele y no puede hacer mucho más. Ahí es donde quieres poner tus películas buenas. Y las películas que compras pues por un puñado de dinero o licencias de mierda pues las pones en el punto de licencia de mierda. Otra cosa que hacen muchísimas televisiones, es decir, voy a comprar películas muy antiguas pero que sean muy buenas. Y estas películas muy antiguas pero que sean muy buenas las voy a poner un poco a todas horas. Pasa mucho con el cine español. En el cine español hay películas muy chulas que pues tienen buena calidad, había mucha gente haciendo películas súper chulas durante la época de la transición, un poquito antes, un poquito después y dicen compro estas películas y las voy poniendo. Son nostálgicas, la gente lo ve, son buenas películas pero como son más viejas que tu puta abuela pues en ese caso no pasa nada, lo ponemos y lo hacemos, ¿no? Y oye, perfectamente. RTVC lo hace por ejemplo con los West los fines de semana, efectivamente. Pero tú lo que tienes que hacer cuando estás dentro de una televisión es coger el budget que tengas, los millones y millones de lo que sea. no sé qué ha pasado, creo que Magui probablemente te haya tirado algo, igual... ¿Has hecho una cristal? Joder, bebé, cálzate, porfa. Igual así, o sea, si subes, por favor, cálzate. Estoy en medio de mi niña, hasta ahora subo y te ayudo. Bueno, la cuestión es... Por Dios que no haya tirado la tele, me quiero matar. Tengo ahora mismo el corazón en el pecho, ¿qué ha tirado? La tele está bien. Creo que la tele está bien, creo que la tele está bien, perfecto. Bueno, si yo encendiese esa tele me encontraría con que hay muchísimas cosas licenciadas en el canal de Samsung, en el canal de cualquier cosa y eso está bien, pulgar arriba. Pero normalmente tú tienes un budget y este budget lo tienes que hacer en comprar películas muy actuales para poder poner donde te ve más gente y por tanto la publicidad vale más dinero y luego después enganchar cosas un poquito más cutronas cuando estamos hablando de, pues eso, ¿no? Cuando estamos hablando de enganchar con un poquito de televisión de mierda para poner a media tarde cuando la gente está echando la siesta que da igual lo que pongas porque el que tiene la tele no lo va a cambiar y el que no tiene la tele pues ya está. Y si te vas a canales más de TDT, más de televisión, rollo que tienen mil de audiencia pues ya el rabbit hole de la serie B va muy, muy, muy profundo. El tema de la licenciación siempre es lo más interesante de lo que hacer y el problema de la licenciación cuando estamos hablando de otros países es que tú aunque tengas una película licenciada de Quentin Tarantino esa película licenciada no la puedes distribuir a no ser que cada país pase por una distribuidora y pueda coger esta película y la pueda proyectar suesta. Por eso las VPN están prohibidas en prácticamente todos los servicios de streaming. No hay ningún servicio de streaming que cuando entras con una VPN y detecta que estás con una VPN y no te diga oye, hemos detectado que estás con una VPN quítate esta VPN no quiero llamar a la policía. Y esto es porque puedes acceder a un catálogo que no está distribuido en tu país. Imagínense que yo pues tengo yo que sé ganas de ver cine argentino y me voy a Netflix Argentina. En Netflix Argentina todas las películas de cine argentino se pueden ver porque la distribución está muy bien. Pero si me voy a España no lo hago porque la distribuidora no ha pillado esas películas a pesar de que está en español no hay interés y por tanto no lo ha hecho. Pero a lo mejor podemos tener la de historias ¿cómo se llama esta película que vimos en Steam y me traumatizó? ¿Cómo se llama? ¿Historias terribles o algo así? ¡Enfócame esto Néstor! ¿Cómo se llama? La del bombita y eso no me acuerdo. Pues bueno esa por ejemplo la tienen licenciada a través de Amazon Prime lo que significa que si yo quiero ver relatos salvajes si yo la quiero ver en España la tengo que ver a través de Prime lo que significa que si yo me pongo una VPN y la veo en Netflix los de Prime van a decir socio qué puta mierda o sea si te estoy diciendo que te la compro para ponerla en mi esta asegúrate de que se vea en el sitio en el que te la ha comprado si la gente dándole un botón en el navegador se van a ir a verla a Netflix Argentina coño pues para eso no te la compro ¿no? entonces las licenciadoras normalmente protegen muchísimo esto de licenciar primero porque beneficia a la plataforma de streaming que está distribuyendo o a la televisión que está distribuyendo esto segundo porque es una mejor experiencia de usuario si tenemos acceso a todo y para que haya acceso a todo hay que pagar por ese contenido porque si no no te lo van a poner gratis y tercero porque es más dinero que al final recupera un poco la inversión de la película la película tiene un primer momento muy potente en el cine después del momento potente en el cine pasa a servicios de streaming normalmente primero para alquiler pagas 5 euros pagas 10 dólares la puedes ver durante 48 horas un poco igual que los videoclubs pero ahora sin moverte de casa y luego después ya pasa a streaming abierto en alguna de estas plataformas sin problema ninguno yo probablemente Tenet pudiese haber ido a verla al cine y habría sido cuando más dinero está recaudando luego podría haberla alquilado por ejemplo en la Play Store y haberla visto por X dinero y ahora ha llegado a Netflix la diferencia entre verla cuando sale en el cine y verla ahora es que ahora ya Tenet no puede rascar más dinero del que ha rascado ya ha vendido Blu-rays ya ha vendido entradas ya ha vendido alquilers ya ha vendido todo y ahora ya pues la ponen en la plataforma para que directamente la pueda ver todo el mundo esto hace que Tenet recupere un poquito más de la inversión y esto hace que Netflix posee una plataforma más atractiva para que la gente pague una mensualidad y se ponga a ver cosas porque significa que tienen más cositas para ver hay plataformas como Just Watch por ejemplo Just Watch no es una página de piratería que muchas veces he tenido Just Watch de fondo y la gente ¡Lince! ¡Se te quedó la cueva en abierta putito! Que no coño Just Watch es simplemente como una como IMVM es simplemente para saber dónde se pueden ver las cosas de las películas si estás en España dónde se pueden ver abiertos dónde se pueden ver cerrados es el mejor amigo si tienes una VPN si tienes una VPN es el mejor sitio para decir vale quiero ver esta película en España donde se puede ver en Estados Unidos donde se puede ver en Corea donde se puede ver y como yo veo muchas películas asiáticas mucho de Hong Kong mucho de Corea mucho de tal pues muchas de estas no están licenciadas en España y como no están licenciadas las metes para saber simplemente desde dónde puedes acceder y ya poner la VPN en Estados Unidos en Reino Unido en Corea del Sur donde sea ya para poder entrar pero bueno esto está muy bien para saber quién ha licenciado dónde ha licenciado y hasta cuándo ha licenciado pero como pueden ver ustedes es un proceso muy largo y al final es un proceso que va hasta el punto en el que pues bueno en el punto en el que cuando tú te compras el Ghost of Tsushima luego no puedes vender el Ghost of Tsushima y si lo quieres vender va a haber un papelito que te diga la licencia que usted ha comprado no es una licencia de televisión que es una licencia para distribuir la suya es una licencia para uso y disfruto personal que se reduce a este CD en este formato en la consola en la que usted lo introduzca no puede cogerse licencia y ponerla y venderla a otra persona porque no se puede pero todo el mundo lo hace porque fuck it todo el mundo lo hace entonces aquí la cuestión es está todo muy bien lo que me está diciendo Lince está todo muy bien el rollo de la distribución bueno que ha aprendido que si la tele que si no se que cuando hace recuperando en el cine luego después el mercado abierto que si tal madre mía lo de Lince lo que ha perdido la ha encontrado la burra la ha encontrado la burra y bueno la he retransmitido la he retransmitido en abierto quiero decir vivo en Latam lo que significa que estoy muy profundo hay que atravesar mucha selva para llegar hasta donde tengo yo aquí las estas tienes que bajar así por el Amazonas me pueden comer un poquito los huevos por detrás Nintendo y Miyamoto dame la película que la tengo ripeadita de cuevana y la voy a poner en la televisión because se ve que mi superioridad nos ha llevado a experimentar algún tipo de controversia o sea es increíble es puto oro pero puto oro la cantidad de amor y de cariño que tienen los latinoamericanos por su modo de vida en este hilo con tantísimo tantísimo tal contándonos la primera vez que fueron capaces de experimentar diferentes propiedades intelectuales simplemente en abierto en la televisión sin que nadie haga así un puto oro la verdad es que es puto impresionante de verdad es una cosa es una cosa bárbara así que el becario jihaché sí 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 o sea es tal cual no lo sé sinceramente es sobrevivimos al peronismo nintendo me puede comer mis devaluados los juegos está muy bien está muy bien en el momento en el que se ha liado esto me lo mandaron gente por privado me lo mandó gente público lince vas a hablar de mi país mi país lince no sé qué lince no sé cuántos fotos de la copa del mundo tres estrellitas por todas partes lince la vas a hacer un casa esta mierda y yo a ver no sé si lo voy a hacer no sé si va a haber suficiente tal no puedo abrir un minicast y decir hola gente bienvenidos al minicast entre en propia voluntad a su puta madre argentina ha hecho esto a positivar y cerraría a tomar por el culo habrá que hablar un poquito de cómo funciona cada distribución del contenido que tal no sé cuántos voy a mirar voy a investigar voy a mirar mis notas y si podemos hacer un tema interesante ya saben cómo funciona esto vemos un tema de actualidad y luego después le damos una reflexión tal si veo que puedo hacer algo lo abro y bueno pues al final había cosas interesantes de la forma de distribución de argentina que es que no existe es que Fon hace lo que le sale de los cojones cuando le sale de los cojones y utiliza la barrera del tercer mundo cuando viene la gente con los abogados cosa que está interesante es como la gente de México que me decía Lince podías venir a México que hay muy poca presión fiscal y yo pero hijos de puta si he mirado la presión fiscal de México y es más alta que aquí si en México se cobran más impuestos ah cagaste nadie los paga y yo como que nadie los paga si son un poco es un poco como una directriz los impuestos ¿sabes? o sea técnicamente los tienes que pagar si estás trabajando para el gobierno lo que sea te los quitan del sueldo pero luego cuando la gente tiene que pagar pues no pagan ¿sabes? entonces es un poco da un poco igual porque jaja xd ¿no? entonces claro es como compañeros muchas veces me dicen a mí ah Lince ¿por qué no sales a la calle y te compras unos taquitos de apeso? y yo pues no me voy a ir a la calle y pongo unos taquitos de apeso porque en España es ilegal vender comida en la vía pública y ellos ah no en México también pero ¿qué más da? si comprarte a los policías pones ahí uno llega taquitos taquitos de canasta y va el policía en plan déme tres déme tres de matrimonio por favor y le pone los estes y se los mete por el culo ¿qué más da? son sugerencias es un poco tal ¿no? entonces pues bueno es interesante que con el escudo de esto muchas veces nos encontremos nos encontremos con todo joven efectivamente es interesante que muchas veces nos encontremos estas cosas pero pues siempre hay que buscarle un poquito un poquito la esta afortunadamente encontramos una cosa interesante para poder hablar de ello y pues bueno hemos podido hacer este minicast que pues no escogió ser argentino solo tuvo el privilegio que no escogió ¡Gracias!